¿Cómo están amigos? El día de hoy, miren, desde una bella comunidad, amigos, con mucha historia. Aquí se llama San Mateo, Valparaíso, para la gente que no conoce San Mateo. Es un lugar con de, yo creo que es una de las haciendas más imponentes del estado de Zacatecas, amigos. Aquí perteneció a don Fernando de la Campa y Cos, conde de, precisamente de aquí de San Mateo. A ese Fernando de la Campa y Cos, amigos, lo poquito que yo sé de historia de él, amigos, es que fue que fundó Sombrerete, si no me equivoco, y si no, pues ahí comentenme, amigos. Fue que fundó Sombrerete, me parece que también Plateros, el santuario de Plateros, amigos, también tuvo allí que ver, y también la catedral, si no estoy mal allí en mis datos. Y les digo, aquí San Mateo, Valparaíso, es un pueblo, bueno, es una comunidad muy grande, amigos, muy bonita. Pero también aquí lo interesante es su historia, amigos, su historia que tiene, pues referente a la hacienda, amigos. Es una hacienda, les decía, de las más imponentes del estado de Zacatecas. Aunque la verdad es que estamos en muy malas condiciones, amigos. Es una pena que nuestros gobiernos no le pongan mano, y pues que nosotros también, como gente de aquí, de las comunidades, sobre todo la gente de aquí de San Mateo, la esté dejando destruir. Pero bueno, pues esa es otra historia, amigos. Pero miren, aquí, aquí está la hacienda de San Mateo, amigos. Es una de las haciendas, les digo, más imponente. Ahorita les mostramos por dentro, amigos, cómo está. Y su iglesia, por supuesto, la iglesia se celebra a San Mateo. Parece que me pasó el dato que día, pero aquí se celebra, por supuesto, San Mateo. Desafortunadamente está cerrada para mostrárselas, amigos. Pero miren, nada más qué chulada de hacienda, amigos. Les decía, aquí este hacienda, bueno, era un conde, amigos. Tenía, me parece que 33 haciendas, por lo poco que yo sé. Igual comentenme allí, díganos cuántas haciendas tenía el conde de San Mateo. Entonces, pues estamos en San Mateo, al paraíso, amigos. Y vamos a conocer la hacienda que está a mis espaldas, amigos. Acompáñenme. Bueno, amigos, vamos a entrar aquí a la antigua hacienda de aquí de San Mateo. Es una hacienda, amigos, imponente. Imponente, les digo. Es, es enorme. Pero también hay que decirlo, amigos. Esas son las condiciones que está aquí la hacienda. Es muy triste y muy lamentable que esto se esté cayendo. Yo, bueno, tengo la fortuna de conocer muchas haciendas aquí en Zacatecas, amigos. Y esta es una de las más imponentes que, que hay aquí en el estado. Y muy, muy lamentable que se esté cayendo, amigos. Yo no sé por qué nuestro gobierno no le pone mano. Es, es impresionante la, la construcción, amigos. Todavía está rescatable, a pesar de que, pues ya hay muchos daños de, de los techos sobre todo, amigos. Pero todavía está rescatable. Y pues impresionante, amigos. Se dice que aquí tenía 100 cuartos, o 99 cuartos, algo así. Está grande, amigos. Ustedes lo pueden ver. Está, la verdad es que está impresionante. Impresionante, la verdad es que me fascina. Inclusive, amigos, miren, todavía, pues los arcos, ahí están, amigos. Nada más sería ponerles el techo, darle una manita de gato. Todavía se puede, se puede rescatar, amigos. Pero no, pues va a ser muy difícil. Miren, quiero que vean las puertas, amigos. Las puertas de aquella época. Ahí están de madera. Estas totalmente a mano. Vénganse, amigos, vamos a ver qué, qué podemos mirar aquí. Miren, y la gente, la gente, amigos, somos los que destruimos. Ahí están las excavaciones. Miren, amigos, esta es, esta es una cabecera de, de una cama de, de, pues, de fierro de aquellos tiempos. Todavía está aquí. Esto tiene mínimo unos 150, 200 años, eso. Todavía está aquí, amigos. Las cabeceras de las camas. Entonces, pues, interesante. Gracias a toda la gente que se está suscribiendo a nuestro canal de YouTube, amigos. No tengo cómo pagarles. La verdad es que muchas gracias. Miren el techo, amigos. El problema está en el techo. El techo se está cayendo. Pero los arcos, vean qué belleza, amigos. En serio, en serio, que muy interesante. Espero que les esté gustando el video. Aquí está una escalinata para el segundo piso. Yo tenía un segundo piso. Pura piedra, cantera. Por supuesto, no nos vamos a subir porque, pues, esto se está cayendo. Aquí les decía, yo no entiendo por qué nuestro gobierno no le ha metido mano. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, me parece que a ellos les corresponde meterle mano aquí. Que lo dudo mucho que lo hagan, pero tampoco dejan que otra gente le meta mano, eh. Los del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, amigos, son muy especiales. Como luego dicen, no trabajan ni dejan trabajar. Aquí no le han metido mano. Una, porque ellos estoy seguro que no les dan chance. Pero miren qué belleza. Ya para acá está la parte de atrás de la iglesia. Ahí es la parte de atrás. Pero vean todo esto, amigos. Vean nada más que hermosura de hacienda. Imagínensela en su tiempo, en su apogeo, cómo debió haber estado aquí. Precioso, precioso, amigos. Gracias también para la persona que nos abrió. Porque pedimos permiso. Muchas gracias. Nos hizo el favor de abrirnos. Aquí hay una persona encargada del lugar. Y saben que está bien que la tengan. Que no dejen que la gente entre. Porque lo único que hacemos, les decía, es destruir, amigos. Es venir a buscar tesoros. Es venir a destruir de por sí lo que ya está destruido. Entonces, pues no tiene caso. Inclusive, pues hasta dejar basura. Pero miren qué belleza. Aquí yo no sé si nuestro paisano Antonio Aguilar haya hecho alguna película, amigos. La verdad, no he mirado que haya hecho película de aquí. Pero si hizo Antonio Aguilar películas de aquí, comenten. Coméntenos ahí en los comentarios, amigos. Y si nuestro paisano Antonio Aguilar haya hecho alguna película de aquí, porque está impresionante. Que por cierto, miren, esta me parece que se llama Bogambilia. No estoy seguro si así se llama. Si no, pues comentenme ahí. Esta se ha mantenido, amigos. Nadie la riega. Créanlo, que nadie la riega. Aquí está. Aquí está la planta. Esta planta puede tener cientos de años, tal vez. Miren qué belleza. Y pues impresionante, amigos. Ustedes lo ven. Esta es una de las haciendas más imponentes del estado de Zacatecas. Una verdadera pena que esté en estas condiciones. Una belleza. Para toda la gente que no conoce San Mateo al Paraíso. Esto es San Mateo al Paraíso, amigos. Es su antigua hacienda. Pues amigos, pues muchas gracias. Espero les guste este video. Ahí seguimos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas. Saludos, amigos. Ahí estamos.